Están funcionando en colectivo, me parece que... Cambió el escenario de trabajo de estos hombres y mujeres acostumbrados a la magia de las luces, la gestualidad y la palabra. Yo soy el jefe de seguridad y protección en las artes escénicas. Aquí encontramos maquillistas, utileros, productores artísticos, también tenemos agentes de seguridad y protección, tenemos especialistas de programación. Ahora están detrás de una cinta que marca protocolos a seguir para preservar la vida. Es este el primer grupo que sale del Consejo de las Artes Escénicas de Santiago de Cuba para apoyar el trabajo en Zona Roja en la Escuela Vocacional de Arte, que ahora funciona como centro de aislamiento. Esta escuela tiene un significado particular para nosotros, puesto que aquí se forman precisamente los profesionales, que posteriormente forman parte de nuestras compañías y nuestros grupos profesionales. El trabajo acá en Zona Roja es algo duro, pero entre el equipo completo nos hemos unido, hemos tratado de que si hay que limpiar, limpiamos todos juntos a la hora del servicio de comida, todos juntos, todo el que puede llevar un mensaje, lo lleva. Somos dos hembras nada más, todos los demás son varones, nos ayudan bastante, he tratado de hacer lo mejor que puedo. Parte del colectivo de este consejo llegó hasta allí con un donativo para facilitar el trabajo en este importante escenario en el que se batalla por la vida. Hemos traído algunas ropas de trabajo, algunos insumos de limpieza y demás, y por supuesto es un sistema que se extiende a las familias. Nuestro colectivo de trabajo lo mismo está atendiendo a nuestros familiares fuera desde el primer día, nos han traído, no es la primera donación, ya nos han traído más recursos por tal de que la estancia de nosotros aquí sea buena. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.